¿Qué es lo que debes hacer cuando compras un celular nuevo? ¿Qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos hoy a este nuevo video. Hoy te quiero indicar algunas formas de cuidar tu celular cuando recién lo compras y también unos trucos y tips que te pueden ayudar si lo compras como nuevo, porque a veces lo compramos en segunda mano y ahí como que ya no vale. Entonces si lo compras como nuevo, todo lo que te voy a decir ahorita te va a funcionar. Antes de indicarte cada paso, que es lo que debes hacer cuando recién lo compras, no te olvides de suscribirte a este canal, dejar tu like, compartir este video y activar la campanita. Antes de seguir, te voy a hacer una pregunta que quiero que le respondas y la escribas en el comentario. ¿Cuál es el primer celular nuevo que compraste? ¿Cuál es la marca? Déjanos en el comentario para ver cuáles son los que más tipo de marca han comprado y así más o menos hacer más videos relacionados a eso. Pero igual estaré haciendo videos para otros, pero es importante saber. ¿Cuál es el primer celular que compraste? ¿Y cuál tienes ahora? También sería bueno que le pongas en los comentarios. Vamos a comenzar. El primer, lo primerito que debes hacer cuando compras un celular, es importante que lo protejas. Y para eso yo te recomiendo que, para que por si acaso, uno siempre cuando compra el celular, te tiende, tiendes a estar nervioso porque es nuevo. Pero, muchas de las veces, se te va a terminar cayendo y puede ser que se rompa. Para evitar este tipo de inconvenientes o este tipo de problemas o que si se te cae no se te dañe, puedes ponerle una mica, que es lo más primordial, para evitar rayones también. Te pones una mica en la pantalla y también te compras una protección de estas, que te va a ayudar a protegerlo mucho más. Por ejemplo, yo cuando lo compré este, se me cayó y eso que no tenía protección. Normalmente los Samsung son bien, aguantan bastante. Pero si tienes, por ejemplo, un iPhone o otra marca, yo he visto que son más delicados. Pero en este caso, yo después de que se me cayó, lo que hice es comprarme una de estas protecciones, le coloqué y después ya se siente uno más seguro para cuando lo uses. Si se te cae, pues, tiene siquiera la protección. Lo segundo que debes hacer es aumentar el espacio en tu celular. Esto te va a ayudar a que por si acaso se te llene la memoria interna de tu celular, tú tengas otro almacenamiento, otra unidad de almacenamiento, para que en el caso de que, como te digo, se te llene, puedas seguir guardando información. Pero hoy en día, el almacenamiento de un celular es bastante, más de 125 gigas, que es suficiente para un celular. Pero a veces puedes llenar todo eso y necesitas más espacio para poder seguir subiendo. En ese caso, lo que yo te recomiendo, así como puedes ver en la pantalla, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a irte a colocar primeramente tu tarjeta micro SD, la vas a colocar donde es la ubicación de tu celular. Por ejemplo, ahí ya debes ver en dónde debes poner. En mi caso, mi celular, que es Samsung, lo coloco aquí, destapo con algún clip o alguna aguja para que salga la bandeja y colocamos ahí la micro SD. Una vez que la colocamos, tenemos que ir a verificar si vale la micro SD y para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestro dispositivo y verificar si es que sale el almacenamiento. Vamos a irnos donde dice, yo voy, por ejemplo, me voy donde mis archivos o mis documentos en otro caso. Y aquí dice, tarjeta de memoria. En mi caso, yo no le tengo puesta ninguna porque tiene 128 gigas, que para mí es suficiente. Pero tú si la colocas, la tarjeta, te va a salir aquí y una tarjeta de memoria externa, la cual, esa la vas a poder llenar de almacenamiento. Y hay tarjetas externas que tienen muchas gigas y que puedes colocar. En este caso, esta es la que te va a servir. Colocas, verificas si es que te sirve aquí, si es que ves que está aquí y con eso ya estará listo. Si no ves que no te sale, si ves que no te sale aquí, lo que vas a hacer es ver la forma de conseguirte otra o ves si es que está bien o está en el lugar de la microSD. A veces colocamos van y eso puede ser un problema. Entonces, colócala bien y o si no, trata de comprarte otra que sirve. Lo tercero que debes hacer y que es bien importante cuando compras un celular es lo primerito. Después ya ha hecho puesto protección, colocar una memoria externa. Puedes cargar tu celular completamente. No lo utilices mientras lo cargas, deja que se cargue completamente. Bueno, yo sé hacer otra forma para que me dure la batería de mi celular. La una es dejar que se descargue completamente mi celular. Dejo que se descargue. Después dejo que se apague porque normalmente se tiende a apagar el celular. Dejo que se apague y de ahí cuando está apagado le conecto el cargador y dejo que se cargue completamente mientras esté cargado. Una vez que está cargado completamente ahí recién lo enciendo. Enciendes el celular, lo vuelves a utilizar hasta que se descargue completamente, dejas que se apague y nuevamente le vuelves a cargar cuando esté tu celular, cuando esté sin encender. Entonces lo cargas completamente, lo enciendes y ya. Ahí puedes utilizarlo normalmente como se utiliza en un celular. Hay una cosa que hay que saber acerca de la batería para que aguantara y que te dure mucho más. Es que cuando ya hiciste eso que te dije anteriormente, esos pasos, lo que debes hacer es que cuando ya llegue tu celular a indicarte el nivel de batería el menos del 15%, en unos casos el celular, en otros el 30%, ya depende de tu celular, te va a indicar y se va a poner en rojo. Te sale un aviso ahí que debes conectar al cargador. En ese caso lo que debes hacer es ya ahí cuando te avisa conectar el cargador. ¿Por qué? Porque si tú no conectas el cargador lo que estás haciendo es que tu celular comience a hacer un esfuerzo innecesario y va a utilizar la batería como recurso para... Y eso tiende a dañar. Entonces es mejor cargarlo y mientras se carga no utilizar el celular. Eso es bien importante. Si quieres utilizarlo, suelta el cargador el cargador y sigues utilizando. Pero no recomiendo hasta que se cargue al 100% porque después tiende a descalibrarse y eso es un problema en tu celular que a la final va a terminarlo dañando. Tienes que estar calibrando cada rato. Eso ya en otro video que te puedo dejar en la descripción de esto en el primer comentario puedes ir a ver qué es cómo debes calibrar la batería. Eso te va a ayudar. Lo debes hacer de vez en cuando. Seguimos con el cuarto paso que debes hacer cuando tienes el celular nuevo. Lo que debes hacer es configurar la pantalla de bloqueo que eso te va a servir bastante en el caso de que si te pierdes el celular o te roben la persona que vaya a utilizar no puede entrar con la contraseña que tú dejaste con el patrón o la huella. Entonces con eso vas a evitar de que entre con facilidad. Entonces lo que vas a hacer para esto es lo siguiente. Vas a irte a la pantalla como estás viendo vas a irte a la pantalla y vas a ir donde dice ajustes vas a ir. En ajustes vas a escribir vas a escribir aquí pantalla de bloqueo o vas a escribir pantalla de bloqueo así. Ya depende ya tu celular. Esa información debes buscarle para tu celular porque cada celular es diferente pero normalmente va a decir pantalla de bloqueo así como vemos esta opción de aquí ingresamos una vez aquí vamos a poner tipo de bloqueo de pantalla entramos y no va a estar puesta ninguna ahí ya tú tienes que ver si puedes poner un pin puedes poner una contraseña un patrón o deslizar yo le tengo puesto deslizar así como ven tipo de bloqueo de actual y ahí me va a decir que yo haga alguna forma para hacer que tu pantalla se desbloquee entonces ahí debes hacer alguna figura lo que tú quieras alguna letra ya depende de ti en el caso del patrón debes digitar algunos números eso ya es cuestión de cada uno en el caso de contraseña puedes poner alguna palabra en el pin ya es otra cosa ahí dice cada uno qué seguridad o nivel de seguridad tiene por ejemplo seguridad media alta es el pin contraseña seguridad alta patrón seguridad media y deslizar sin seguridad ese ya es lo que yo tengo simplemente enciendo el celular deslizo para arriba y ya está puedo ingresar y no tengo puesto ningún patrón ninguna huella ningún pin esto te va a ayudar también puedes poner como ves acá este celular todavía es más completo porque te da la chance o la posibilidad de poner rostro activar lo que es rostro y huellas digitales en ese caso ya es cuestión de cada uno pero con eso ya estará protegido tu celular por lo menos hasta que lo puedas reportar en el caso de que robe o se te pierda una vez hecho eso ahora lo que vas a hacer es lo siguiente porque todavía falta en este caso yo te recomiendo que para que tengas mayor facilidad de cuando se te apaga la pantalla y se te bloquee puedas encender la pantalla con doble toque o sea tocas la pantalla eso te va a ayudar a que no se te dañe el botón de encendido ni los botones laterales entonces porque tanto pulsar estos botones se dañen lo que vas a hacer es utilizar el doble toque de pantalla entonces vas a que estos gestos y movimientos vas a escribir aquí mira aquí como está pones movimientos y gestos a mí me salió de esa forma y después te vas a ir a esta opción que dice aquí y aquí vas a activar estas dos opciones que ves aquí normalmente van a estar desactivadas así doble pulsación enciende pantalla doble pulsación apaga pantalla en otros celulares va a haber solo una opción que dice doble pulsación enciende y apaga pantalla y ya es cuestión de cada celular con eso ya estará sumamente protegido pero una vez que enciendas o sea si la apagas el celular y enciendes con doble toque no va a abrirse totalmente debes poner el patrón entonces eso es una forma de utilizar tu celular con mayor efectividad un siguiente paso que es muy importante que debes hacer en el caso de que compres tu celular y sea nuevo este debes verificar el email porque el email es muy importante para saber si es que tu celular es verificado si tiene el mismo código de seguridad y todo eso con ese código también debes escanearlo o capturar la pantalla para que lo puedas tener guardado y ese te va a servir en el caso de que te lo pidan o requieras utilizar este email este email es una de las cosas más importantes para darle este email es como una identificación de tu celular eso va a ayudar es como la cédula para nosotros el email es la identificación lo que vas a hacer es lo siguiente para poder obtener el email te vas a ir a donde el icono de llamar o el icono de teléfono y después vas a escribir el siguiente código para saber cuál es el email digitas asterisco numeral 06 numeral y va a saltar esta ventana que puedes ver aquí aquí van a ver email 1 email 2 que si ya es cuestión de estos dos emails que estás viendo aquí son diferentes pero ya lo vas a tener tú para poder verificar que el celular está bien entonces lo que vas a hacer es capturar la pantalla simplemente pulsa estas dos opciones de encendido o el de encender y el botón hacia abajo en mi caso mi celular es así en otros celulares ya es diferente o puedo pasar la mano así y es cuestión de cada uno miren ya se capturó la pantalla con eso y ahí estará esa es una forma de tener mayor seguridad con tu celular bueno un siguiente paso que es bien importante igual que el anterior es saber que debes proteger o encontrar tu dispositivo en el caso de que se te roben o se te pierden esa es otra forma que te voy a indicar y que es muy efectiva normalmente cuando tú entras a Google por primera vez digamos a tu celular por primera vez te va a pedir que ingreses con una cuenta de Google entonces tú debes ingresar es muy importante que ingreses en una cuenta de Google entonces tú ingresas con esa cuenta de Google y ya podrás tener la opción de que puedas encontrar tu dispositivo en el caso de que se te roben o se te pierden entonces lo que debes hacer es lo siguiente te vas a ir a tu navegador puede ser Google navegador de Chrome o tu navegador por defecto y vas a escribir la siguiente opción encontrar tu móvil vas a escribir aquí como puedes ver ahí y una vez que buscas aquí te va a salir la opción de encontrar tu móvil pulsas ahí y te va a dar aquí una lista Google te va a dar una lista de los celulares que tienes y que has registrado con tu cuenta con eso lo que vas a hacer es por ejemplo si se te perdió se te robó lo que vas a hacer es pulsar en el celular que se te robaron y ese te va a dar la ubicación exacta donde está tu celular entonces mira cuando tú logres encontrar también le das la chance de saber dónde está y vas a coger y vas a bloquear te da la opción de bloquear tu dispositivo por medio de este de aquí desde esta cuenta o restablecer el estado de fábrica del dispositivo sería una de las dos opciones que son muy efectivas si es que quieres eliminar aquí hay una cosa que es muy importante deberías tener por lo menos dos dispositivos agregados a tu cuenta para que en el caso de que se te pierda el celular por medio de la computadora o por medio de tu otro dispositivo puedas bloquear o restablecer el estado de fábrica del celular que se te perdió entonces ahí sería importante tener por lo menos dos o tres dispositivos aparte de tu celular para que puedas hacer eso si no si solo tienes puesto este celular por más que quieras ingresar solo que te ingreses por medio de tu contraseña y correo en una computadora podrás también hacer esto como ves estas opciones son sencillas también puedes reproducir el sonido que se emite ahí en ese momento o lo que está escuchando puedes escuchar lo que están diciendo cuando tengan en el celular a alguien y eso te va a ayudar bastante a saber identificar quién es lo que tiene en este caso si ya sabes la ubicación también puedes ir rastreándole y siguiéndole para poder recuperar pero yo te recomiendo que aquí bloquear el dispositivo le va a bloquear y no podrá ingresar a tu dispositivo es lo que debes hacer listo el último paso que debes hacer para cuando compras tu celular es que debes buscar actualizaciones de software esto es importante porque normalmente si no actualizas el software tu celular no va a funcionar correctamente normalmente se actualiza automáticamente pero tú si debes hacerlo de una forma manual para que veas si es que hay alguna actualización nueva entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos como ven en la pantalla se van a ir en ajustes después van a buscar aquí en este buscador pueden escribir aquí en este buscador pueden escribir actualización pero esta opción la pueden encontrar en información del teléfono o acerca del teléfono ahí van a poder encontrar se van a ir donde dice actualización de software y aquí vamos a ir donde dice descargar e instalar en cada teléfono es diferente solo debes buscar si es que hay la forma en tu dispositivo como es y como debes instalar eso ya es diferente en cada celular pero una vez aquí como pueden ver aquí ya me salió una nueva actualización esto me va a ayudar para que el celular funcione correctamente porque si no actualizas va a tender a tener problemas con aplicaciones con el sistema se hace lento no guarda información a veces se daña información que uno normalmente utiliza y es importante que la actualización te sirva para evitar esos errores una vez que ya como ves ahorita la facilidad es que justo cuando entro a esta actualización me da lo que debo hacer es instalar ahora y se va a instalar la nueva actualización pero no lo voy a hacer porque se va a reiniciar y no puede indicar lo que estoy grabando esos son todos los pasos que puedes aplicar cuando tú compras un nuevo celular y que sea nuevo te va a ayudar a que evitar tener problemas evitar que cuando te lo ven no tengas esos problemas de no poderlo encontrar o que lo utilicen en el celular todo eso puedes y para el buen funcionamiento todo eso puedes hacer en tu celular cuando lo compres espero que te sirva este tutorial recuerda que puedes compartir suscribirte y dejar tu like y nos vemos hasta la próxima chau